Los arrecifes y los ciclones del mar Caribe eran antaño el terror de los galeones españoles. Innumerables barcos cargados de oro se hundieron allí. De todas las riquezas que fueron saqueadas en el Nuevo Mundo, grandes fortunas en lingotes de oro o de plata y en piedras preciosas siguen en el fondo del mar. En Nuestra Señora de la Concepción se hundió el 2 de noviembre de 1641 llevándose al fondo un rescate de rey. Un enorme tesoro en oro y plata. 327 años después, en el temible Banco de Plata, a unos 140 kilómetros al norte de la antigua Hispaniola, hoy Santo Domingo, los hombres del Calipso emprenden una de las aventuras más difíciles de su odisea submarina. Van en busca del Nuestra Señora de la Concepción y de su tesoro hundido, valorado en cerca de 200 millones de pesetas. El mundo submarino. DELNATO La Biblia Los hombres van a la busca de un tesoro. Siempre encuentran algo. A veces el tesoro, a veces nada. Pero ocurra lo que ocurra, descubrirán verdades sobre sí mismos que ni siquiera sospecharon. Tesoros sumergidos Más de 6.000 millones de pesetas en tesoros hundidos no se han recuperado y parte de ellos en el Caribe, en el Banco de Plata, unos 200 millones de pesetas aguardan a los submarinistas. Bien, estamos llegando. Stop. Vean, llegamos por aquí. Así, este es el arrecife. Nos dirigimos hacia el Banco de Plata. Mi amigo, Rémi de Hénén, aventurero y buscador de tesoros, me ha arrastrado hasta aquí. Cree haber descubierto los restos del Nuestra Señora de la Concepción, el famoso galeón cargado de oro. Le he advertido a Rémi que no podremos prolongar nuestra búsqueda en esta región más allá de una semana. Rémi de Hénén guía el calipso a través de arrecifes que no constan en las cartas. El Banco de Plata se llamó anteriormente Abrojos. En estos parajes al menos 30 barcos encontraron un fin prematuro, desgarrados por las puntas apenas sumergidas de los corales. El capitán Quellar marca cuidadosamente con Siró la maniobra de aproximación final. El lugar en el que Rémi ha previsto echar el ancla es más bien traicionero. Se echa al agua una pequeña lancha de aluminio con el fin de balizar el paso que es muy angosto. Las boyas permitirán al timonel maniobrar hasta un lugar seguro para anclar. Con un poco de suerte fondearemos a pocos metros de los restos del tesoro. El diario de a bordo del calipso con fecha 13 de julio tiene la siguiente anotación. Empieza la búsqueda del tesoro en el Banco de Plata. Un submarinista, un cámara y el piloto de la lancha forman el equipo de exploración. Son las 11 de la mañana. El sol brilla. El agua es transparente. Se ve el fondo a 15 metros. Cerca de la superficie, a Barlovento, el coral puede crecer a una velocidad de más de un centímetro por año. Así pues, es posible que durante los 327 años que han pasado desde el naufragio de Nuestra Señora de la Concepción, un grosor de coral haya enterrado para siempre el barco. Pedí pues a Del Mott que primero concentrara su búsqueda en el lado abrigado de la Recife, hacia la laguna. Ahí el coral no crece si no encuentra un soporte. Por ejemplo, los restos de un naufragio. Durante cerca de una hora, la lancha remolca a Del Mott a través de las profundidades silenciosas del pasado español. A bordo del Calipso, Cousteau, Rémy, la tripulación y los submarinistas esperan el primer informe. Pero todos ellos son negativos. Aunque de pronto se produce lo increíble, Del Mott, después de 55 minutos de búsqueda, encuentra lo que Rémy le había anunciado. La prueba de que un barco de vela se había hundido hacía mucho tiempo en este arrecife desconocido del Banco de Plata. Se trata de un cañón semejante a los que usaban los galeones de la flota que transportaba el oro. El cámara de Luar emerge rápidamente para anunciar el hallazgo. Cousteau decide examinar personalmente el cañón encontrado tan rápidamente y de una forma tan inesperada por Del Mott. Estudiamos atentamente las mareas y los vientos del Banco de Plata. Una vez en el agua, Rémy y yo mismo presentimos casi de inmediato la dirección en la que se desplazó el barco desmantelado cuando chocó con el arrecife. Nos separamos para delimitar el perímetro de los restos del naufragio. Al mismo tiempo, el equipo de exploración empieza a marcar y a situar cada hallazgo personal. En la lancha, el equipo pone en marcha una bomba contra incendios unida a una manguera a presión. Los submarinistas empiezan inmediatamente a despejar la arena y el lodo. Con mucha lógica, Cousteau espera descubrir pedazos del armazón del barco que le ayudarán a identificar con precisión los restos. Luego, una pequeña aspiradora de aire comprimido se pone en marcha. Excava zanjas de orientación para delimitar la zona. Los submarinistas esperan encontrar indicios que permitirán a Cousteau resolver el primer enigma, determinar el emplazamiento del galeón hundido. Mientras tanto, la tripulación utiliza los estolones del coral para fijar las amarras y asegurar el calipso. Rémy, impaciente por encontrar la prueba de que los restos son los de un galeón cargado de oro, continúa su búsqueda por debajo de las colonias del arrecife. Cree que fue ahí donde el barco debió perder su cargamento de oro y plata a través de un agujero abierto en el casco. De pronto, Rémy hace un descubrimiento que va a desatar los sueños de gloria y de riqueza en la imaginación de los hombres del calipso. Son los calderos procedentes del barco y gracias a los cuales los marineros del Nuestra Señora de la Concepción intentaron salvar su vida. Según relatos bastante vagos, narrados por los supervivientes del galeón, la desesperación les había empujado a una tentativa más bien inocente. Los enormes calderos de la cocina de a bordo fueron tirados sobre el arrecife apenas sumergido. El agua solo les llegaba a las rodillas. El hallazgo de estos calderos despiertan imágenes fantasmales en el espíritu de los hombres del calipso. Los náufragos, en medio del pánico general, pusieron precipitadamente a buen recaudo la comida y también la madera de los restos del naufragio. Pasaron su primera noche de terror a la luz de las hogueras encendidas en los calderos. Luego, cuando perdieron toda esperanza, se decidieron a subir a una balsa que les llevaría hacia la salvación o hacia el olvido eterno. El hallazgo de los calderos por Rémy nos ha emocionado y continuamos las pesquisas alrededor de los restos hasta el crepúsculo. Ahora sé que no puedo decepcionar a Rémy, ni a los submarinistas y la tripulación del calipso. Todos están muy excitados. Pero ante todo, Cousteau, que conoce los efectos de la fiebre del oro, incluso en los caracteres más templados, pone en guardia a los hombres del calipso. Excavar el sitio del naufragio representa un trabajo encarnizado y árduo. Por lo demás, no es seguro que estos restos sean del galeón cargado de oro. Cousteau quiere que los hombres se pongan de acuerdo con antelación sobre la decisión de proseguir la búsqueda del tesoro y sobre la elección de un comité de arbitraje. La aventura se pone a votación. Cada hombre, según su temperamento, espera el resultado del escrutinio. Las decisiones se han adoptado por unanimidad. Por primera vez en el transcurso de este largo crucero del calipso, la tripulación y los submarinistas han decidido entregarse a la búsqueda del tesoro. 24 de julio, San Juan, Puerto Rico. No hay tiempo que perder. Se acerca la estación de los ciclones en el Caribe. Los hombres han trabajado día y noche para construir el material de recuperación que necesitaremos. Mi amigo de siempre, Frederick Dumas, un arqueólogo submarino de fama mundial, ha llegado precipitadamente a unirse a nosotros. No hemos sido los primeros en llegar a los restos de Nuestra Señora. El calipso fue precedido hace cerca de 300 años por dos barcos mandados por un aventurero yanqui, William Phipps. En 1684, durante una escala de abastecimiento en el mar Caribe, encontró a uno de los supervivientes del Nuestra Señora. El hombre le reveló el lugar del naufragio a cambio de una parte del oro. Provisto de esta información, Phipps largó amarras hacia el banco de plata. Llevaba a bordo unos indios caribes, magníficos submarinistas. Tenían que sumergirse hasta 15 metros, hurgar en unos restos cubiertos ya por el coral, recuperar los pesados lingotes de oro o de plata y subir de nuevo a la superficie, y todo ello conteniendo la respiración. Los submarinistas modernos, bien entrenados, pueden permanecer hasta dos minutos y medio, incluso más, en el fondo sin respirar. Pero es agotador. Y si es necesario repetir esta operación 10 o 20 veces en el día, es desastroso para el corazón. Sin embargo, los submarinistas de Phipps recuperaron de este modo cerca de 200 millones de pesetas en oro y plata. Una notable hazaña para la época, que, sin embargo, representa apenas la mitad de lo que llevaba el Nuestra Señora de la Concepción. Los hombres del Calipso han reunido en un tiempo récord una serie de extraños aparatos para recuperar ese tesoro de unos 200 millones de pesetas. En primer lugar, disponen del James and Mary, bautizado así en recuerdo del barco de William Phipps, que llevaba este nombre. Contendrá los inmensos tamices en los que se filtrará todo lo que una potente aspiradora industrial arrancará del fondo. Una balsa improvisada lleva el tubo que descenderá hasta la base del arrecifio. Un compresor de 200 caballos proporcionará la energía necesaria. Una vez puesto en marcha, su ruido ensordecedor invadirá el calipso. Durante 12 horas al día, la tripulación será importunada por este zumbido. El tubo de la aspiradora suministrará 50 toneladas de agua, lodo y fragmentos de coral por hora. Para despejar los restos del naufragio, será necesario remover una enorme cantidad de escombros. La aspiradora gigante, desde que entra en funcionamiento, goza del mayor respeto por parte de la tripulación del calipso. Es tan potente que podría arrancar un brazo o literalmente aspirar la sangre de un hombre a través de la piel. Los fragmentos aspirados en la zona del naufragio pasarán por los tamices instalados en el James & Mary. Tamices de dos metros y medio de lado para filtrar la arena y retener todo lo que es interesante. Enseguida todo se haya dispuesto. Cousteau hace una última comprobación. Un submarinista examina cada centímetro de la aspiradora formada por cinco secciones. El eyector debe estar lo más lejos posible del James & Mary. Si se encontrara cerca, el lodo y la arena que saliera de los tamices caerían sobre los submarinistas enturbiando la visibilidad y rellenando las zanjas de exploración. A 15 metros de profundidad y con una longitud de 20 metros el tubo descansa en el suelo hasta la primera excavación. Sin embargo, para la tripulación la aspiradora tendrá un nombre. Deciden llamarla el monstruo del Ocnes. Aquí está la señal de inicio. La búsqueda del tesoro empieza con los medios de nuestro siglo. La búsqueda del tesoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una mezcla de barro blanco y de rocas. Sí. ¿Qué es lo que opinas, Rémi? No es un terreno homogéneo. Hay demasiados guijarros y corales que eliminar a mano. Son necesarios al menos dos hombres. Así pues, hay que organizar equipos de dos en dos. Por pareja, sí. Siguiendo el consejo de Rémi, se añade en los equipos que se relevan en la aspiradora, incluso un tercer hombre encargado de controlar la potencia del monstruo. Los submarinistas que se relevan cambian las aletas por zapatillas de caucho mejor adaptadas al trabajo de excavación. Un lastre de 10 kilos da a los submarinistas la estabilidad necesaria. Antes de regresar al calipso, los hombres les entregan a los que les reemplazan el casco provisto de una lámpara. Cada equipo trabaja una hora y media. Cuatro equipos se relevan. El trabajo continúa sin interrupción 12 horas diarias. Los fragmentos grandes causan problemas. No pasan por el aspirador. Así pues, se colocan en una red metálica. Cuando la red está llena, los submarinistas insuflan aire comprimido en un flotador que la sube a la superficie. Mientras los equipos de la aspiradora trabajan alrededor de los restos del naufragio, otros submarinistas han logrado subir a bordo del calipso misteriosos bloques de coral que pesan varias toneladas y entorpecían la obra. Deluar les ha llamado cañones de coral. Ha descubierto que estas formaciones, semejantes a setas, parecen contener masas metálicas, seguramente cañones. Cuando esos bloques están en el puente, un equipo de forzados voluntarios rompe el coral para descubrir qué oculta. Pero estas toneladas de coral no encierran absolutamente nada. Sin embargo, cada pedazo, pequeño o grande, subido a bordo, es roto. El trozo más pequeño podría contener una fortuna en monedas o en piedras preciosas. Este enorme esfuerzo obtiene como único resultado recuperar una colección de balas de cañón y de pedazos de aparejo. Los hombres del calipso no son fáciles de desalentar. Voluntariamente aceptan vivir con raciones reducidas y renuncian a las duchas para economizar agua. Todo para que el calipso pueda permanecer allí el mayor tiempo posible. La fiebre del oro les domina. Lo más importante en la busca de tesoros sumergidos es examinar atentamente tanto los fragmentos más pequeños como los más grandes que proceden de la obra, buscando indicios que permitan identificar el año, la nacionalidad y quizá el nombre del barco. Este trabajo peligroso y agotador continuará hasta que se sepa si este naufragio corresponde al de Nuestra Señora de la Concepción. Empieza pues la investigación de los indicios con toda la pasión que pueden poner en ello los buscadores de tesoros. Este trabajo de los comillas de tanca. Esta es la historia muy importante porque no tienen un lugar tan importante. Este trabajo de los bosques que buscan el ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, pero ¿si encontráramos algo? Mover una montaña para un buscador de oro es trabajo de un día. Levantar una montaña bajo el mar es también trabajo de un día para los buscadores del calipso. Al cabo de 17 días de trabajo en el naufragio, seguimos sin establecer con certeza la identidad del barco sumergida. Pero hemos prestado servicios imprevistos a los habitantes de la recife. Los peces cirujano azules se mueven entre las algas fijadas en el coral muerto. Hambrientos hurgan entre los fragmentos para encontrar gusanos. Los salmonetes, en busca de minúsculos bocados, parecen rivalizar con la aspiradora del calipso. Los submarinistas continúan cavando, estimulados por la curiosidad de estos amigos de brillantes colores. Verdaderos oportunistas, los lábridos y otros peces merodeadores van y vienen, dispuestos a precipitarse sobre los mejores bocados que a veces desalojamos de su escondite. Los barrios de la ciudad de México Pero no somos muy bien recibidos por las valientes y agresivas castañuelas. Están resueltas a defender su territorio contra todos los invasores sea cual sea su tamaño, como los escaros, incluso los submarinistas. El 3 de agosto han aparecido los más importantes hallazgos de alfarería. Cuidadosamente recuperados por la aspiradora, se hallan milagrosamente intactos. Algunos han conservado su tapón e incluso su contenido de un aspecto es evidente poco atractivo. Los pueblos de América del Sur ponían antaño en estas vasijas conservas de pescado. Aquí se ven tres vértebras. Con el fin de evitar accidentes, los submarinistas se han puesto guantes rojos muy visibles para el que maneja la aspiradora. Los excavadores descubren una jeringa como las que había en la farmacia de a bordo de los barcos mejor equipados, especialmente en los galeones que transportaban oro. El metal está incrustado de coral y para sacar la última capa, Rovino utiliza una mezcla fumante de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Vas a ahogar pero lo vas a conseguir, ¿verdad? Pero he aquí finalmente algo mejor. A menudo en los galeones cargados de riquezas, la cubertería era de plata. Todos esperamos que el ácido haga aparecer un metal brillante. Pero solo es un plato de estaño. Los submarinistas descubren otros platos de estaño. Luego, de repente, en el extraño decorado de este navío muerto, aparecen fragmentos de hueso. Durante un instante, los submarinistas evocan los fantasmas de los marineros que han perecido con su barco, aunque de pronto se dan cuenta de que estos huesos eran, para la sopa de la tripulación, huesos de guisado. Gran cantidad de huesos de buey y de cerdo se han encontrado aquí, cerca del ángulo número 2. Deben estar en la parte delantera del barco. ¿Qué crees tú, Remy? Seguramente sí. Ahí se encontraban las provisiones, la cocina, al menos la de la tripulación. Únicamente el puente ha podido desencajarse en el momento del naufragio y quizá hay que buscar, haciendo un corte oblicuo, los trozos principales de la quilla que darían mejor que esto la posición del barco. Es decir, que no han encontrado aún el casco. No, no del todo. ¿Dimas? Para encontrar la quilla, primero hay que encontrar el casco. No es seguro que estemos en la vertical de la quilla. Podemos estar en los fragmentos. Estamos en los fragmentos del barco, sin duda. De todos modos, no estamos lejos. Seguramente. Este tipo de investigación se asemeja al trabajo de un detective. Cada hallazgo aporta un indicio más para aclarar el enigma. Poco a poco, los excavadores desentierran pilas de boles y de tazas frágiles que están, sin embargo, absolutamente intactas. Estas piezas de vajilla están encajadas unas en otras como si hubieran estado embaladas en cajas. Basándose en esta comprobación, Dumas expone una hipótesis. Las cajas estarían colocadas en el puente y cuando el barco se inclinó, al zozobrar, se habrían deslizado al mar y se habrían quedado allí intactas. Objetos tan frágiles como estos se habrían roto cuando las cuadernas del barco se resquebrajaron. Nos sube la moral al ver estas copas y boles que los submarinistas suben a bordo del Calipso. A primera vista, estas delicadas piezas son verdadera porcelana de China. Recordamos que en la época de los transportes de oro, otros galeones traían de las Filipinas cargamentos de porcelana china que pasaban a bordo de los galeones de España. Y ya tenemos la porcelana. Está claro que no tardaremos en encontrar el oro. Aviones meteorológicos americanos recorren el Caribe. Sus informaciones se emplean útilmente a bordo del Calipso. El capitán Quellar ha establecido un mapa detallado del tiempo y el 15 de agosto estalla la tormenta que estaba prevista. El capitán, sin embargo, toma la audaz decisión de permanecer fondeado. Está convencido de que la tormenta pasará más allá de la posición del Calipso. Los hombres celebran el primer día de descanso después de dos semanas y aprovechan la lluvia providencial para tomar una buena ducha y eliminar la sal que se les ha incrustado en la piel. Durante los días que precedieron a la tormenta, los excavadores no encontraron ningún objeto nuevo. Custo y Duma se examinan las zanjas hechas por los submarinistas alrededor de los restos. El lugar está vacío. Solo quedan pedazos del casco del barco desenterrado durante las excavaciones. Custo se da cuenta ahora que los restos no son los de un barco entero, sino únicamente el tercio delantero en el que se encontraba la cocina. Indica a Duma es que el barco seguramente se partió en dos cuando chocó con el arrecife. Aquí se encuentra la parte delantera del galeón, junto al lugar donde encontramos los primeros cañones. El barco se partió en dos. La parte trasera probablemente derivó con la tormenta para hundirse definitivamente allá, donde descubrimos los otros cañones. Un equipo de excavadores provistos de una aspiradora empiezan a buscar inmediatamente en el otro lugar. Aquí, piensa Gusto, el segundo trozo del naufragio debe estar enterrado en el barro. En el momento en que los submarinistas empiezan a trabajar en el segundo lugar, adivino que experimentan nuevos sentimientos. Ya no son sueños de gloria y de riqueza. Es más bien un humor amargo y una especie de encarnizamiento profesional lo que les empuja a arrancar del mar el secreto del naufragio, su identidad. Los galeones españoles poseían a menudo armamento francés, holandés o italiano. Sin embargo, Gusto decide sacar del agua uno de los cañones del naufragio. Es posible que la marca de un arsenal proporcione un indicio sobre la identidad del barco. Desgraciadamente, el cañón no descubre gran cosa. Una inscripción que sólo es un número de orden, H2250A, pero ninguna fecha. Incluso si hubiera habido una fecha, el cañón no habría proporcionado una prueba concluyente, pues los cañones fundidos en el siglo XVI aún eran utilizados en 1820. El examen de la pieza demostró al menos que cuando el barco se destrozó, sus cañones estaban cargados y dispuestos para el combate. Una costumbre habitual en la mayoría de los navíos de la época, en la que los piratas y los corsarios atacaban los ricos cargamentos. Este cañón, de una tonelada de peso, era capaz de lanzar balas de acero de más de 8 kilos. Una tonelada. El balance de nuestra investigación es aterrorizador. Durante 18 días de trabajo encarnizado, con el ruido constante de los compresores, se ha necesitado, hora tras hora, romper con martillo y luego tamizar 300 toneladas de fragmentos de coral. Como recompensa de tanto esfuerzo, unas vasijas de dudoso valor, un cañón y algunas balas que se amontonan en el puente. Desde el punto de vista financiero, gastos insensatos. En cuanto al esfuerzo de los hombres, un incalculable despliegue de energía. No sé, no sé qué puede ser. Parece parte de una pieza. En total nada. Déjame ver esto. ¿Has encontrado algo? Como no sea por milagro. Sin embargo, hemos tenido poca suerte para ver recompensados nuestros esfuerzos. Es en este momento que encontramos nuestra primera moneda de oro, francamente me pregunto si no se trata de un presagio. Una medalla de San Francisco de Asís, el patrón de los pobres. Los tiburones que rondaban alrededor del barco muerto antes de empezar la búsqueda del tesoro están a punto de volver. Quizá regresarán porque han adivinado que ha sonado la hora de que el Calipso abandone el Banco de Plata. Pero los veteranos de las expediciones en el Mar Rojo los conocen bien. Están familiarizados con ellos y estos, los boquidulces, son prácticamente inofensivos. A pesar de los presagios, o quizá a causa de ellos, los submarinistas están cada vez más impacientes por conocer la identidad exacta del naufragio. Han transportado al monstruo del Ocnes a un nuevo lugar en el que vuelven a empezar las excavaciones. Su encarnizamiento no tardará en ser recompensado. De pronto, los submarinistas descubren un paquete de sellos de plomo. Con precaución, el submarinista coloca en su guante estas piezas frágiles. Los marinos siempre pusieron un sello en los paquetes de oro. Y aquí lo que puede sacar de dudas sobre la naturaleza de la carga e incluso proporcionar un indicio sobre el propietario del cargamento. Una decepción más. Compruebo que seguimos sin estar en la pista de la identidad del barco. La flor de Lis fue utilizada tanto por los franceses como por los españoles. En cuanto a la inscripción latina, traduce un pensamiento de todos los conquistadores del nuevo mundo. Florivo quo ferar. Donde me encuentre, prosperaré. Mientras tanto, en la capa más profunda, los excavadores han encontrado el indicio que pondrá, sin que lo sospechen, fin a la búsqueda del tesoro. En principio, los submarinistas toman este objeto por un badajo de campana. En realidad es un peso de cobre que se utilizaba en las balanzas del barco. En la época en la que estos pesos estaban en uso, las cámaras de comercio de las grandes naciones marítimas controlaban cada cinco años los barcos, los pesos de las balanzas, e inscribían en ellos la fecha de inspección. Esto es una pistola. Una vieja pistola. O un fusil. ¿Y esto? Muy bien, podría tener una culata. Tiene puntas. Oye, ¿qué es esto, Didi? Cucharas con excrecencias. O un molde. ¿Fabricaban cucharas en un barco? Es bastante curioso, pero en fin. Esto es una guarnición de espada. O de daga. 1756, eso leo. Tiene más de un siglo. ¿La pieza? Sí. Ayer encontramos un peso de balanza con la fecha de 1756, que señala que el barco en el que hemos trabajado es posterior, al menos en un siglo, al galeón que buscábamos. ¿Qué nacionalidad? Pues, lo sabremos cuando se termina la investigación, porque, ¿sabes? Al menos tenemos estos sellos, esta divisa. Un especialista nos dirá lo que es. Sí, sí nos lo dirá. También hemos encontrado un jarrón con una inscripción, J. Wynn, que he copiado aquí. Parece holandés. Sí, se diría holandés. Sí, ¿por qué no? Y ahora el cargamento. Tenemos a bordo miles de botellas. Sí, rotas. Esta escapó de milagro. ¿Debían contener ron? Se parecen mucho a las botellas de ron, sí. ¿Tenemos centenares de vasos, boles, platos? Todo un surtido, sí. Sin embargo, aún tienen huellas de una curiosa decoración. El estilo de estas vasijas tiene, al menos, inspiración. Es de inspiración europea, pero seguramente fabricada en el Nuevo Mundo. ¿Platos de un arte abstracto? Bastante raros. Fabricados en el Nuevo Mundo, pues tienen también... Y licencia. Es posible. Entonces este barco iba probablemente de América a Europa, o de América a otros países de América. De América, sí. 25 de agosto, 5.45 de la mañana. El barco aún está adormecido. Me siento extrañamente solo. Mi equipo me parece más liviano que de costumbre. Me dejo hundir lentamente. Puedo abarcar la obra con una sola mirada. Sé que pronto abandonaremos nuestra búsqueda del tesoro. En 15 minutos, Raimond y Jean-Pierre renovarán su trabajo en el fondo, pero por ahora estoy solo en mi elemento, el mar. Hoy, los objetos toman otra dimensión. El tiempo se ha detenido. Estos pedazos de madera, estas anclas, estos cañones, es el barco fantasma. El tubo del compresor es una serpiente de mar dormida. El agua me libra de la pesantez. Las realidades son sueños. Aquí, el éxito y el fracaso terminan por parecerse. Todo tiene poca importancia. Y hoy siento hasta qué punto mi actitud respecto del mundo, de los hombres, de la sociedad, como toda mi moral, ha sido influenciada y luego dictada por 32 años de inmersiones. Las realidades son sueños. Pues bien, yo habría comprado tierras, muchas tierras, colinas, árboles, un arroyo, quizá una casa antigua. Jamás lo había pensado en serio. Jamás creí que de verdad podríamos encontrar un tesoro. Eso me parecía... Sí, yo esperaba. Esperaba que no habríamos venido aquí para nada. Real, realmente no creía mucho en ello. Soy como Santo Tomás. Si no me lo enseñan, no me lo creo. Sí, yo siempre ando con locos. Lo habría empleado bien, pero... Si no se tiene, paciencia. ¡Qué me falta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.